Te dije, no debiste haber ido por ese camino. Miren, Oráculo encontró un consejero. ¡Salvó el campamento! ¡Bien, superamigos! ¡Establezcan un parímetro! ¡Cubran la entrada! ¡No vamos a dejar que pase algo! ¡Miren! ¡Cállate en esos niños! ¡Atrápenlo! ¡Estábamos de descanso! ¡El Maestro Fedoro tiene un secuazo increíble! ¿Cuándo nos encarguemos de ti, el idiota? ¿Has oído? ¿No te paras en el fuego? ¡Lo mismo para la sierra! ¡Lo bueno es que hay un drenaje para toda esa sangre! ¡Chablacú, malhechores! ¡Ya vuelvo! ¡La mente es para los buenos! ¡Perdón, villanos! ¡Él ya viene de regreso! ¡Soy un monstruo! ¡No! ¡Tengo algo en mi bocillo para ti! ¡No! ¡Tenemos un herido! ¡El caos va por ustedes! ¡Hay más caos de donde vino eso! ¡Debo usar gafas de seguridad, eh! ¡Creo que nada puede curar una cruzada así! ¡Dios! ¿A dónde fue toda mi sangre? ¡Oye! ¡Tengo que devolver este traje en buen estado! ¡Vale! ¡Ah! Eso es un buen cruyente ¡Uf! ¡Sea fuerte! ¡La menta está en camino! ¿Qué es esta mierda de vallas? Así, emballado, no puedes contra mis amigos con menta ¡Ningún villano está a salvo de paso rado! Me gusta tu forma de hacer caos ¡Prepárate para tu perdición! Apuesto que ahora puedes sentir el caos ¡No sudes mucho nuevo! ¡Ah! 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 Necesito un minuto ¿Quién está listo? ¡Oh! ¡El maestro peorotino se fue así increíble! Cuando picas, ¿sabes qué? ¡Funcionas! Paso Raudo, corre a la acción ¡Prepárense para el caos máximo! ¡Prepárense para el caos máximo! ¡Prepárense para el caos máximo! ¡Ese es mi oráculo! ¡Es decir, nuestro oráculo! ¡Prepárense para el caos máximo! ¡Prepárense para el caos máximo! ¡Eso no es divertido! ¡Hola, amigos! ¡Eso fue súper genial! ¡Sí, salvamos al consejero! ¡Ahora tenemos campamento! ¡Oiga, señor! ¿Qué? ¿Quién está aquí? ¡Oh, Dios! ¡Le mostré mi pene a un grupo de niños pequeños! ¡Por favor, dile a mi esposa que la amo! ¡Ay, no! ¡Este es horrible! ¡Sí! ¡Ahora nunca vamos a tener campamento! ¡Sigamos buscando! ¡Hace falta un consejero vivo para que el campamento siga abierto! ¡Nuevo! ¡Estoy recibiendo una lectura de emociones intensificadas desde el campamento! ¡Enviaré la ubicación a tu teléfono! ¡Ahora tenemos campamento de emociones intensificadas! ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Oga, Dios! ¡Incredirme la ubicación a tu teléfono! ¡No puedes! ¡Ah! ¡Ahora tenemos campamento! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Eso es armado! ¡Ha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora tenemos campamento! ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no, no.